Yo quisiera hacer un llamado mediante este medio de comunicación a todas las personas que no tenemos los servicios básicos aquí en el barrio y yo creo que no es solamente en el barrio San Vicente, también es en Rosas, en San Juan de Pambadel. Ya hemos concurrido muchas veces al municipio pero no nos han querido atender o será que no pueden atendernos con el problema del agua. Pero aproximadamente dos meses no tenemos agua. Tenemos agua para ni lavar un plato, nada, toda la agua que dejan en los tanques los bomberos, pero eso se acaba en un ratito. Agradecemos a las personas del Cuerpo de Bomberos que vienen a visitarnos dos veces por semana, lo cual obviamente no es suficiente el agua que nos dan ellos porque no nos podemos bañar, no podemos lavar la ropa. Es difícil con un tanque de agua ahí al lado, un balde de agua ahí, entonces no estamos contentos prácticamente con el servicio que nos están dando las autoridades locales. Todos los días sin agua, todos los días. Y los bomberos, los bomberos, pero igual esa agua no es limpia, viene a veces con unas, no, con unas cáscaras de pintura, con eso. Y nosotros tenemos que tomar esa agua sucia porque no tenemos más agua de donde tomar. Nosotros ya venimos de años atrás que no tenemos el agua. Siempre por siempre no nos dan el agua. A veces es una semana, dos semanas y vamos y reclamamos que no hay. Solo vienen a revisar arriba el tanque, revisan el tanque, se van volviendo. Yo pienso que no sé cuál es la idea de ellos para darnos el agua. Toda la vida vivimos sufriendo por el agua. ¿Las planillas ustedes pagan? Nosotros pagamos el agua. Nosotros no nos perdonan que ese mes que no nos dieron el agua, ellos nos dicen que ustedes no tuvieron agua en San Vicente y no vamos a cobrar. Si no, ellos están cobrando a nosotros. O sea, ¿por qué nos cobran si no tenemos agua? Y ahora mismo ya un mes, antes sí siquiera por la noche llegaba, pero ahora no llegan ni por la noche. Antes siquiera, sí llegaba en la noche. Sí, correctamente. Hace creo que 14 años que vino el servicio del agua potable del Cantón Girón a compartir el agua potable, pero parece que más se utiliza en el centro cantonal porque cuando yo voy al municipio veo que están utilizando el agua en el parque todos los días. Están en los baños públicos 24 horas desperdiciando el agua, pero ellos cuando yo llego allí dicen que alguien está regando en el barrio. Pero de antemano yo sé que es mal comportamiento la persona que no puede distribuir el agua en partes iguales. Porque si bien soy de San Vicente o de Girón, me dieron el servicio de agua potable, debe ser para todos, ¿no le parece? ¿Antes cómo tenían el agua? Antes teníamos la llavecita, aquí no. Aquí ya había una llave del agua de arriba que ya ahora la se hace dueño. Y otra llave era la capilla. Ahora no teníamos ni la capilla, ni aquí ni antes. Aquí dejaron todo ir sellando. El agua que teníamos nosotros fue adjudicada. Esa agua nosotros ya no la tenemos porque el barrio de San Vicente perdió, porque Girón nos dio el agua potable. Ahora se comentó esto con el señor alcalde y el ingeniero, pero ellos dijeron que podían recuperar porque todavía no se ha visto ningún resultado. Nosotros cuando vamos a pagar del agua les reclamamos que no tenemos agua en San Vicente, vayan y reclamen al ingeniero. Esa es la palabra de ellos, reclamen al ingeniero. No sé, yo todos los días veo a los que trabajan en el municipio, todos los días están ahí parados en el tanque. ¿Qué tal me vendrán a hacer? Llegan al tanque, revisan y de nuevo se van bajando. Traten, que avisen mejores. Si no van a dar, entonces que no nos cobren del agua y que digan, saben que a San Vicente no hay agua para nosotros ver en qué forma arreglamos y si es que el señor alcalde nos puede ayudar con alguien o un abogado o algo para ver el agua de acá arriba del tanque que tenemos. Y si es que hay alguna manera de decir, bueno, sí, vamos viendo en qué manera arreglamos para ver por lo menos si quieren el agua de acá arriba. Lo malo es que somos acá desunidos, diría yo así. Dejan el trabajo solamente a una persona, dicen, anda tú o anda tú. Entonces jamás son las personas que dicen, ok, vamos a meter el hombro y salir todos adelante. No, eso es lo malo de nuestro cantón. Siempre dejamos la carga a una sola persona. Es que eso es el problema, que no nos reunimos todos. Todos no estamos, solo decimos, no tenemos agua, pero cuando decimos hagamos una reunión, no quieren vuelta a reunirse.